Tiempo para la economía en directo a América está con nosotros nuestro compañero Juan Pablo Locumi, bienvenido. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de las previsiones económicas del mejor panorama que entrega para la región el Banco Interamericano de Desarrollo. Y según el economista jefe de esta entidad, la región ya superó los estragos de la pandemia de COVID-19 y vivió un crecimiento económico del 2,1% en 2023 comparado con 2022, una cifra que duplicó las estimaciones que había hecho el propio banco y con México y Brasil a la cabeza. Un crecimiento que además se debe en gran parte a la expansión de las economías y pues también impulsado por el aumento de los precios de las materias primas. Escuchemos. Todo el tema de inversión extranjera directa fue muy fuerte el 2022, muy fuerte, fue un crecimiento del 51% respecto al año anterior. Obviamente también los precios de los commodities altos también ayudan, porque tanto Brasil como México son productores, ¿no es cierto?, de commodities importantes como soya, como petróleo, como productos agrícolas. Entonces esa es como la explicación. Juan, una de las noticias del día pasa por ese plan presupuestario que dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y que es un plan que podría darse solo si se consolida su mandato de cuatro años y pues el presupuesto del presidente de Estados Unidos se propuso por 7,3 billones de dólares en un plan que el presidente quiere que se aumente los impuestos a las grandes corporaciones y los ciudadanos más ricos. Un dinero que según él se usaría para ayudar a reducir el déficit y pagar nuevos programas. Con esto entonces el aumento que propone Biden para las corporaciones es pasar del 21% al 28% y obligar a quienes tienen una riqueza de 100 millones de dólares a que paguen al menos 25% de sus ingresos en impuestos. Si el Congreso lo aprueba, los ingresos fiscales del país aumentarían en 4,9 billones de dólares en 10 años, en los que estarían precisamente 2,9 billones de las empresas y casi 2 billones a los multimillonarios. Esto pues es información que dio el tesoro de este país y así lo anunció el presidente. Los trabajadores construyeron este país, pagaron más en seguridad social que los millonarios y los multimillonarios. Eso no es justo. Amigos, tenemos dos caminos por recorrer, la seguridad social y Medicare. Los republicanos recortarán la seguridad social y Medicare para dar más recortes de impuestos para los ricos. Incluso esta mañana Donald Trump dijo que los recortes a la seguridad social y Medicare están nuevamente sobre la mesa. Postura firme de Joe Biden sobre esa posibilidad de recortes está en contra de ellos, pero ¿qué ha dicho Donald Trump? Una postura que además sostiene desde el super martes, pero el expresidente republicano ha dicho que se le podría dar un mejor manejo al dinero de instituciones como Medicare y que bajo su gobierno se desarrollaría un recorte general al gasto. Pero los demócratas han señalado a Trump por hacer recortes de impuestos, lo que hizo en su momento ampliar el déficit del país. Vamos a escuchar precisamente la entrevista a la que se refería Joe Biden en la que Donald Trump habló de los posibles recortes y también Joe Biden diciendo que en su administración esto no podría pasar. En primer lugar, hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes y también en términos del robo y la mala gestión de los derechos. Hay una tremenda mala gestión de los derechos. Hay una enorme cantidad de cosas y un número de cosas que se pueden hacer. Tiempo para los indicadores económicos. Con un enfoque en Asia y para esta sección quiero que veamos el dato de inflación anual más reciente de China. Pues en febrero logró salir de ese periodo de deflación en el que estaba y la tasa anualizada se ubicó en el 0,7 por ciento. Sale así entonces de la deflación y en el caso de China que los precios al consumidor suban es una noticia positiva para el gobierno. Pues muestra que la economía, la segunda economía del mundo, pues tenía una débil confianza del consumidor. Por ciudadanos que no querían consumir, pues conforme a la demanda del país y ahora se suaviza un poco este panorama. Con estos datos podemos revisar Asia que hasta ahora se da su apertura ya en el día martes con Shanghai ganando y Tokio perdiendo. El cierre de este lunes de Wall Street fue mixto solo con el Dow Jones avanzando. Pasamos a Europa que también cerró combinada con Alemania y Francia retrocediendo. Este lunes el presidente de Polonia le dio a los miembros y le pidió a los miembros de la OTAN que aumenten su gasto de defensa al 3 por ciento de su Producto Interno Bruto a medida que Rusia pone su economía a disposición de la guerra. Finalmente cerramos en América Latina con las caídas de Brasil y Argentina está último acercándose al 4 por ciento de pérdidas. México que avanzó registró un marginal 0,26 por ciento de ganancias, pero con esto rompe tres jornadas consecutivas de pérdidas y su principal indicador superó los 55 mil puntos. Hay un buen dato para este país. Pérdidas de peso en la bolsa argentina. Juan, terminamos con la cifra del día. El nuevo máximo histórico de Bitcoin cuando llegó a los 72 mil 739 dólares en la jornada de este lunes y que hoy no fue tan volátil y previo al cierre no se desplomó como en otras ocasiones de la semana pasada que alcanzó los históricos y siguió sobre los 72 mil dólares. Esta, pues que es la criptomoneda más valiosa del mundo, se ha visto impulsada por una avalancha de efectivo de nuevos fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, pues al contado y también sumando a que el mercado espera que la Reserva Federal recorte pronto sus tasas de interés, aunque dijeron que en junio por allá lo harán. Esta película ya me la vi con Bitcoin rompiendo récords. Luego pasa que vuelven a caer. Juan Pablo Lucumí, muchas gracias. Mañana estaremos con mucho más. Bueno.